Me sigue impresionando la cara de Fer de Maná, que yo creo que ojalá que en la playa se le afloje un poco esta cosa china para que ya vuelva a su curso. No, yo creo que, ¿sabes qué pasa cuando te haces como uno de estos? Un jalón. Jaloncillo. De oreja. Que todo el mundo tiene derecho a hacérselo, ¿por qué no? Sí. Yo creo que pasa mucho tiempo para que... Para que se afloje. Ajá. Para que regrese. Para que regrese como a donde debe de estar. Como le pasó a Relly Selweger, ¿te acuerdas que le llamó Rara? Híjole. O este, incluso Tom Cruise. Hicieron una cirugía que la verdad es que ahora está otra vez guapérrimo. A Miki. Miki también le pasó un tiempo. También, que ya se le aflojó. Ya se aflojó. Ojalá que el agua del mar con la sal y la energía y eso se le ayude a hacer. A menos que haya sido, es que no sabemos ni siquiera si fue una cirugía. Capaz que le pusieron... Andrea, demasiado. Lo que haya sido que se le purifique con el mar. Oiga, yo sí necesito un año cuando me lo haga. No voy a venir un año. Yo sí me lo voy a hacer. No le pierdas mucho. Yo sí me lo voy a hacer, desde ahorita. En Pes Globo. Y me valen las críticas, la neta. Oigan.